abajo de la colina yo estoy súper separado yo estoy cerca a la blanca ok vos quédate cuidado aquí ángulo de mierda vamos a entrar al hueso atrás de la pared ya vayan south west van a pegar atrás de la pared parte de unidos van a pegar atrás de la pared van a pegar atrás de la pared no todavía no espérate ok ok no hay problema o sea principalmente miren vuestra atrás de la pared miren vuestra atrás de la pared south west miren mi corona 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 miren me voy a pegar atrás de la pared atento la parte es la pared de hecho están súper regalados estos si ya me péis mejor sus conturas Yarpen en la perfume espérame partie 1 y 2 en la bajada en 3 2 1 parte unidos en la fronpartinos en la fronpartinosse book porque están muertos hay tantos tanques ya mata Debesa noches oléalo 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 El resto Res ? noreste ? a la pared vienen vienen en la pared nortíz olv lawn de ps por favor de ps por favor suban suban cuidado te dan cara a ti te dan cara a ti habla bien venga un web ya subí la colina voy a martir de a poco ya venga el norte venga el norte venga el norte venga el norte martín de a poquito 98 escúchame vengan sautis de nuevo mire mi corona mire mi corona escúchame parte unidos van a golpear a su hueste sufrante a cada vez encima de su vacío en tres dos uno decíamos la última vez en su motivo miramos a martillo borrame sobre eso bien explítense un poquito defiendan todo el norte camina el norte camina el norte vamos a ver los que están en el norte cuidado se parece norte en tres años de 2 1 norte ahora norte ahora vamos a acabar mucha para nuestra promesa para nuestra promesa del estético ahora decimos al este dimos al este dimos al este muy bien las dimos muy bien los dimos escúchame pasen hacia el norte de highас cura me cura me pasa en el norte del high up cura me pasen al norte del high up cura me pase o Voora me pasa en los ihan norte javet norte del trabajando재 no te vuelven cál might Cúrame, cúrame Vengan al West Vengan al West Vengan al West Escúchame, estoy al North West De Jaiot yo Braulén acá, escúchame Necesito un golpe gigante al North Vengan Sautis ahora Vengan Sautis Vengan Sautis Vengan Sautis Vengan Sautis Miren mi corona Espamea, dice me ve Vengan Sautis Vengan Sautis En 3 Sautis, en 2 En 1 Sautis en la pared Sautis en la pared Sautis en la pared Sautis en la pared Borrame esto, borrame esto Borrame esto Y pasen Sautis Pasen Sautis Atentos con las Demons Pasen, pasen, pasen Repen toda la defensiva Sí, toda la defensiva Toda la defensiva Toda la defensiva La puta madre Pasen Sautis Vale, necesito que Martínez Se jade a la puta que te parió Pasen Sautis Pasen Sautis Pasen Sautis Pasen Sautis Pasen Sautis Seguimos acá Seguimos acá Seguimos acá Sautis Seguimos acá Sautis Pégales a lo que tienen sobre ustedes Mira como se dejan para olear Borrame esto Pasen Sautis Vengan, vengan, vengan Vengan, vengan, vengan Vengan, vengan, vengan Los que se mueren respawnen ¿Qué les duele morir? Vengan Sautis Vengan Sautis Vengan Sautis Vengan Sautis Vengan Sautis Escúchame, todos sobre ese golem En 3, 2, 1 Encima ese golpe Encima ese golpe Encima ese golpe Amigo, ¿qué hacen todos juntos ahí? Bien, cúrame Cúrame y pasen Sautis Bajen, 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 bajen Amigos, sigo vivo acá Pero estoy re pateado Por favor, Martí Ese puto hideout Vengan sur, vengan sur Vengan sur, vengan sur No me cagas en la gente Vengan sur, vengan sur Vengan sur, vengan sur Mira, norte de nuevo Vengan norte de nuevo Vengan norte de nuevo Vengan norte de nuevo Vengan norte de nuevo La bomba es horrible Vengan norte, vengan norte Vengan norte, vengan norte Vengan norte Vengan norte Ayúden a la gente al norte Los que se mueven respawnen Miren norte, miren norte Miren norte Miren norte O al norway O al norway Si, si, si Vengan north west Vengan north west Vengan north west La puta que los parió Los tanques que se murieron Al comienzo son unos bestias Vengan south east Vengan south east Vengan south east Tenemos que debilitarlos por los costados O algo No podemos debiarlo directamente Vengan sur west Pasen peado a la pared sur Pasen peor a la pared sur Pasen peor a la pared sur Vale, puedes pegarle ese Jaiot o no No, no lo está pegando Ok, vengan South East Vengan South East Estoy pegando yo lo malo Baje a 58 Ok, vengan North East Vamos a matarle sus tanques al norte en 3 Mira Martillo en 2 1 Mira el tipo al norte mi Martillo Mira mi Martillo Mira ese Martillo Mira ese Martillo Borrame eso, borrame eso Borrame eso Pero a las DPS La puta que los parió Méteme loco Saleste Bajen la colina de nuevo Bajen la colina de nuevo Bajen la colina de nuevo Sí, sí, lo sé, lo estoy viendo Bajen la colina Bajen la colina Popen potis, potis, potis Dimons en 3, 2, 1 Dimons ahora, dimons ahora, dimons ahora Dimons ahora, dimons ahora Dimons, dimons, dimons Más dimons Más dimons Dejen de morirse, dejen de morirse Bajen la colina Bajen, bajen, bajen Méteme unas curas o algo, por favor Bajen Val, ponte a pegarle Ponte a pegarle, vale Cúrame, cúrame que me muero Cúrame que me muero, pendejo Cúrame que me muero Cúrame que me muero en la bajada Cúrame la bajada, cúrame la bajada Cúreme la bajada Escúchame, venga el norte ahora Ellos ya bajaron Venga el norte ¿Por qué corren hacia el sur? ¿Por qué corren hacia el sur? Todo en la bajada En 3 2 1 Todo en la bajada 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 Bien, y venga el norte Cúreme por favor Cúreme, cúreme Cúreme al norte Cúreme al norte Necesito que me reír me quieren dejen morir Cúreme al norte Cúreme al norte Me morí yo, amigo Murió Dalio, creo ¡Gracias!